Soy todo aquello que has deseado Soy quien te ayuda a olvidar el pasado Y seré la que siempre te dará la mano Cuando quieras tenerme a tu lado Soy la que espera tu dulce mirada Soy la que escucha tus bellas palabras Y seré la que te haga feliz mientras viva Quien cuide de ti cada día Tengo todo contigo y nada sin ti Tú eres siempre el principio de ausencia a mi fin Llenas de luz y de ilusión Mi vida, mi corazón contigo solo es alegría El viento sopla mi favor y todo cambia de color Un arco iris que me llena de esperanza Llenas de luz y de ilusión Mi vida, mi corazón contigo solo es alegría El viento sopla mi favor y todo cambia de color Un arco iris que me llena de esperanza Soy quien te hace sonreír por las noches Soy la que sueña tenerte en mi cama Y seré quien te llene de paz y de calma Y seré quien te hace sonreír por las noches Quien te sabe amar desde el alma Tengo todo contigo y nada sin ti Tú eres siempre el principio de ausencia a mi fin Llenas de luz y nada sin ti Llenas de luz y de ilusión Mi vida, mi corazón contigo solo es alegría El viento sopla mi favor y todo cambia de color Un arco iris que me llena de esperanza Llenas de luz y de ilusión Mi vida, mi corazón contigo solo es alegría El viento sopla mi favor y todo cambia de color Un arco iris que me llena de esperanza Todo lo que hago es por tu bien Sabes lo que significas para mí Todos mis principios parten de ti Y no pienso borrarte jamás de mi amor Llenas de luz y de ilusión Mi vida, mi corazón contigo solo es alegría El viento sopla mi favor y todo cambia de color Un arco iris que me llena de esperanza Llenas de luz y de ilusión Llenas de luz y de ilusión Mi vida, mi corazón contigo solo es alegría El viento sopla mi favor y todo cambia de color Un arco iris que me llena de esperanza Un arco iris que me llena deohner El viento sopla mi amor Un arco iris que me lo han visto Un arco iris que me llena de esperanza